San Gregorio Magno Papa Fue elegido el 3 de septiembre del 590. Nació en el 540 y murió en el 604. Nació en una familia prominente. Estudió derecho. A los 30 años fue alcalde de Roma. Entró en el monasterio benelitino. Con la esperanza de vivir una vida sencilla. Y distribuir sus bienes a los pobres y a los monasterios. Esa esperanza cambió rápidamente. Gregorio fue enviado para representar al Papa en la corte del emperador de Constantinopla. Gregorio fue enviado de vuelta a Roma para convertirse en el secretario del Papa. Cuando el Papa Plegario II murió en el 596, Gregorio, que era en ese momento abad de su monasterio, fue elegido para ocupar su puesto. Durante su pontificado de 14 años, Gregorio sirvió a los fieles en muchos aspectos pastorales. Su formación monástica le permitió mejorar la liturgia y la música de la iglesia. El canto gregoriano se nombró en su honor. Muchas de las oraciones recitadas en la Eucaristía se atribuyen al Papa Gregorio. Por ejemplo, el prefacio de la Navidad y el prefacio de la Pascua, el de la Ascensión. También se atribuye la colocación del Padre Nuestro en la misa. Los escritos y las enseñanzas papales de Gregorio fueron extremadamente influyentes. Se basan en su visión de la pastoral para satisfacer las necesidades espirituales y físicas de las personas. El Papa Gregorio reconstruyó la iglesia en ruinas. Sus talentos eran espirituales, así como mitigados con la practicidad de lo cotidiano, y vivió sencillamente como un monje. Actualizó la educación del clero e hizo hincapié en la urgencia de predicar y vivir la Buena Nueva. Durante una época de hambre en toda Europa, el Papa Gregorio organizó la distribución de alimentos a los hambrientos y animó a los ricos a servir a los pobres. Llamó a esta obra el arte de las artes. Gregorio era un Papa genuinamente pastoral. Su profunda preocupación por los pobres determinó la dirección de los ministerios durante siglos. Ninguna otra persona en la historia de la iglesia, aparte de San Benito, hizo más para servir la edad oscura que Gregorio Magno. Un pequeño ejemplo de la solicitud pastoral que Gregorio hizo su introducción de las Biblias ilustradas con el fin de hacer la palabra de Dios accesible a los analfabetas. El Papa Gregorio I combinó el liderazgo pastoral y la oración con la santidad personal y el servicio social, pero sus últimos años fueron marcados por la mala salud. El Papa Gregorio murió el 12 de marzo del 604 y fue enterrado en la Basílica de San Pedro. Con el epitafio, consejero de Dios, fue canonizado por aclamación en el momento de su muerte. Él es el patrono de los músicos y maestros. Encontrarás frecuentemente una paloma en las ilustraciones artísticas de Gregorio. Se decía que cuando le dictó homilías a su ayudante, una paloma podía ser vista volando de su boca. San Gregorio Magno, ruega por nosotros que recurrimos a ti. San Gregorio Magno, ruega por nosotros que recurrimos a ti.